¡Ahora báilalo! ¡Inca Monsen! ¡Ise Fanny Pisa! ¡Haga telepuesa que te almacenco! ¡Aquí yo sé de mis naciones! ¡En mi mesa! Escucha mi también Escucha mi mi voz Y dime lo que siento No amante el corazón Escucha mi la vida Escucha mi mi voz Y dime lo que siento No amante el corazón No amante el corazón ¡Ahora báilalo! ¡Es como niño! ¡Viva esa vida mía! Y le quiero a mi vida Te da mi amor ¡Viva esa vida mía! Yo te quiero cada día, cada día más y más ¿Esas chicas solteras? Con tu tita es la primera día Yo te quiero cada día, cada día más y más Con tu tita es la primera día Yo te quiero cada día, cada día más y más Vamos a bailar, ¿dónde están las chicas solteras que levanten la mano? Nación 22, ¿eh? Buenas tardes, ¿eh? Nación 22, bueno, que te consejo a ellos Esta gente se avanza en todo ello Y se ponen y se me encanta con los míos, no sé, me confío Gracias, Naciones L. Oiza Y ahora soy como un ame Que triste buscas un niño Y ahora soy como un ame Que triste buscas un niño Que triste buscas un niño Si no te voy a hablar Que triste buscas un niño Si no te voy a hablar Y luego tu destino Que paso con mi camino Y luego tu destino Que paso con mi camino Que paso con mi camino Que paso con mi camino Y luego tu destino Que paso con mi camino Y luego tu destino Y luego tu destino No quiero que ande la muerte Que triste buscas un niño Que triste buscas un niño No quiero que ande la muerte Que triste buscas un niño Y luego tu destino 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 ¿Cómo están, señores, por ahí? Buenas noches. Cuidado bien acá. ¿Cómo están, señores, por ahí? Buenas noches. ¿Cómo están, señores, por ahí? Buenas noches. ¿Cómo están, señores, por ahí? Buenas noches. No te hagas el gato, no te hagas el gato Tus piensas, muchas piensas, no te hagas el gato Tú has llorado, no te hagas el gato No te compre no te culpas de pensar Si te quiero porque quieres volar No te hagas el gato, no te hagas el gato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!